Música Desde el aeropuerto de Córdoba en este lunes 28 de octubre de 2024 Les doy la bienvenida a una nueva crónica de vuelo en el día Hoy vamos a estar volando con JetSmart rumbo a Buenos Aires Aeroparque La verdad que no sé cómo empezar esta crónica porque miren Son las 1 y 50 de la mañana, de la madrugada Originalmente yo tenía ahí el vuelo 3101 Que bueno, finalmente fue cancelado Y tras contactarme con JetSmart pude reprogramarlo En un vuelo, el 3113, que es en realidad el día anterior Pero estaba reprogramado para las 4 de la mañana Después de ver si había lugar, finalmente quedó en ese Pero bueno, después les voy a ir contando un poco más en detalle Ahora, ahora acá estamos entrando al aeropuerto Son casi las 2 de la mañana, hay muy poco movimiento Hay algunos pasajeros que están esperando por Copa Que va a abrir el check-in para su segundo vuelo Porque acaba de salir uno que salió hace cuestión de 5 minutos menos Y bueno, nada, este es el panorama No hay nadie, básicamente Acá están las famosas máquinas de self-check-in Solamente aerolíneas, Gol Y Latam pueden usarlas El resto de las aerolíneas no cuentan con esta función Pero bueno, también tenemos que hacer el check-in Bah, tengo que hacer el check-in Pero digo, tenemos porque estoy viajando con mi papá Y nada, esto es más o menos el panorama Ahora, a medida que vaya pasando todo Voy a ir avisándolo Y voy a ir mostrándoles cómo evoluciona todo este viaje Aprovechando el horario y que el aeropuerto está prácticamente vacío Después les voy a mostrar un poco más en detalle Cómo es el primer piso Que es todo lo que es la zona de partidas del aeropuerto Donde bueno, están obviamente las diferentes aerolíneas Normalmente acá operan aerolíneas argentinas Cuando tienen los primeros vuelos Están los mostradores, obviamente Esto para el check-in de aerolíneas Hay un farmacity Que mira, sorprendentemente De casi a las dos de la mañana está abierto Sigue bastante bien Unos baños por allá En La Habana Un bebé llorando No, pobre Y bueno, acá hay un hard rock Que nunca lo vi en funcionamiento Supongo que sí Un stand De una compañía de seguro de viajes Bueno, los clásicos Y más allá al fondo hay un kiosco Y un restaurante o bar Como le quieran decir Y ya ahí está la puerta Donde uno accede a los controles de seguridad Acá está un poco más en detalle Cada sector por separado El área de embarque La planta baja Donde están los arribos La venta de pasajes Ahora sí Ya vamos a pasar Los controles de seguridad Así que bueno Ya una vez pasados Los controles de seguridad Los veo Con la parte del sector Del preembarque nacional Acá es previo El control de seguridad Donde se vienen Los vuelos internacionales Y nacionales Ahora en un ratito Como después de copa Seguramente Vayan a abrir El sector de vuelos internacionales Por el momento Para el vuelo de Jetsmar Que sale tan temprano Aquí en un horario No habitual Para sus operaciones regulares Ya está abierto Este sector Ahora sí Ya pasamos Del control de seguridad Que obviamente Y como es un horario Tan temprano Bueno Está casi vacío todo Y está todo cerrado Miren Incluso acá Que esto es La famosa Las famosas Paredes O bueno Las cortinas Que dividen Cuando hay vuelos internacionales Y nacionales Miren Nunca había visto Hasta acá Llegó Este sector Debe ser por los vuelos de copa Que ya les había mencionado previamente Por esas escaleras Uno baja Cuando llega Del embarque nacional Y sí Allá están los puestos de inmigraciones El Dutisree Y bueno No mucho más Para mostrar De este lado Por suerte Bueno Están llegando los primeros pasajeros Así que Nada A esperar Ahora ya inició el embarque Por la puerta Número 6 Así que Ya estaríamos Bastante horario Son las 3.50 Casi Y el vuelo En teoría sale a las 4.05 Así que Ahí más o menos Estaremos saliendo A horario Y yo Creo que va a ir lleno Porque bueno Justamente se juntaron Los vuelos Del propio vuelo Que Que tenía Que salir a las 11 de la noche De ayer Y los pasajeros Que pudieron reprogramar Que salían en el vuelo 3101 Como ven acá Aquellos pasajeros Que pudieron reprogramar Y bueno Venir al aeropuerto Con tiempo Seguramente también Estén en ese vuelo Así que Bueno Se juntarán ambos Ambos casos Y ya estaríamos Como ven acá Sobre la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.